Representantes del Instituto Nacional de Calidad y de los Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados por INACAL participaron de la reunión denominada por una alimentación de calidad para escolares del Perú, organizada por Jalihuarma y que busca garantizar la calidad de los alimentos para el servicio escolar del año 2025 en el marco de las mejoras del Programa Nacional de Alimentación Escolar. El objetivo fue dar a conocer las propuestas de las especificaciones técnicas de los alimentos cárnicos, hidrobiológicos y lácteos previstas para el Servicio Alimentario 2025, obtener su validación u observaciones y recoger los aportes respecto a los certificados para adquirir alimentos de alta calidad para los más de 4.1 millones de escolares que atendemos. Todo ello para garantizar que las exigencias de las fichas técnicas cumplan con estándares de calidad bajo el principio de integridad y transparencia y que puedan ser evaluados y validados por estos organismos técnicos acreditados por INACAL antes que las especificaciones técnicas sean aprobadas. El INACAL con Jalihuarma firmaron un convenio justamente para poder ver cómo articular mecanismos que vayan fortaleciendo la calidad de los alimentos que Jalihuarma distribuye a los millones de escolares. En el marco del convenio con INACAL se ha implementado una plataforma informática a la cual Jalihuarma ahora tiene acceso. Puede interoperar y verificar en tiempo real la autenticidad de los documentos, certificado de inspección o informe de ensayo que los organismos acreditados otorguen a los productos y proveedores. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ¡Ponle ponche y ganamos todos Perú! Gobierno del Perú ¡Ponle ponche y ganamos todos Perú!